¿Qué pasa en el barrio? Y por... que involucran no solo la cuestión salarial, obviamente, sino la forma de contratación y las condiciones propiamente dichas de su trabajo, del lugar donde trabajan. Los trabajadores de la Subsecretaría de Planeamiento y Gestión Comunitaria organizaron una movilización, ahí en Gendarmería y Calle 5, en las puertas del portal. En el local hay trabajadores que están sin contrato, hay trabajadores que tienen pagos pendientes, la mayoría de ellos, casi todos ellos, son monotributistas. Bueno, la situación es realmente preocupante y luego de reiterar los reclamos, de pedir reuniones y demás, encontraron que la alternativa era esta movilización. Hicieron un acto en las puertas del portal, justamente, se presentaron notas por parte de los secretarios de la Asociación de Trabajadores del Estado. En fin, estuvimos con nuestras cámaras, acompañando ahí a los trabajadores de ATE, a los trabajadores del portal, que están reclamando por sus derechos. Esto es lo que pasaba hoy en el barrio en horas del mediodía. Nosotros, la mayoría, ingresamos en marzo del año pasado. Cuando ingresamos no existía esta construcción. Más o menos empezamos a partir, a los tres meses se construyó esto y a partir de ahí se siguió incorporando gente. Son más o menos 120 personas que están todos ellos en el portal. La realidad es que las condiciones no están garantizadas, digamos, nos quedamos sin agua, sin luz, sin condiciones de internet. Y también problemas de hacinamiento constante, que, por ejemplo, faltan sillas o los baños están completamente tapados. No se puede acceder al baño, se inundan. Entonces, lo que estamos diciendo es que se ponga sobre la mesa la prioridad que merecemos los trabajadores. Y nosotros entendemos que mejorar las condiciones en las cuales laburamos nosotros es mejorar la política pública en la cual trabajamos y, por ende, mejorar la calidad de vida de la familia de la 31, que es para la cual nosotros trabajamos todos los días. Formamos una junta interna en noviembre del año pasado, problematizando nuestras condiciones de trabajo. Nosotros somos todos monotributistas, estamos todos contratados. Tenemos contratos que finalizan en el mes de diciembre, se renuevan año a año. Todos los años con la incertidumbre de si esos contratos van a renovarse. No tenemos ART, nuestros empleadores no nos pagan los aportes jubilatorios, la obra social. Y, además, las condiciones en las que trabajamos no son buenas, es insuficiente el lugar. Somos muchos trabajadores para muy poco espacio. ¿Cuántos trabajadores son? Somos más de 100 trabajadores que trabajamos acá todos los días, con cantidad de baños insuficientes. No tenemos lugar para hacer reuniones, entrevistas. Nosotros trabajamos con gente del barrio que tiene un montón de problemáticas. Y la realidad es que no están dadas las condiciones para que nosotros laburemos bien con eso. Además de la falta de recursos que tenemos, que para nosotros es sumamente frustrante. Laburar en esas condiciones no nos parece digno, ni para nosotros, ni para las personas del barrio. Nosotros entramos a trabajar la mayoría en marzo de 2016. Ahí empezamos un proceso de organización. Y en noviembre logramos consolidar la junta interna. Nos juntamos en ATE. Es el sindicato que nos terminó de organizar porque, además, es el sindicato que nos reconoce como trabajadores estando en la condición de contratación que tenemos. A partir de ahí tuvimos una serie de espacios de diálogo con funcionarios, distintos funcionarios. Muchos han renunciado. En esas reuniones fue un espacio de diálogo en los que no hemos resuelto nada. Hasta el día de la fecha no tuvimos nada. Nosotros mandamos una nota de parte del Consejo Directivo AT Capital, firmada por el Secretario General de ATE, que es el Tano Catalano, y el Secretario Gremial, que es Lucho Fernández. Y de esa nota no tuvimos ninguna respuesta tampoco y es por eso que decidimos avanzar en este plan de lucha. Nosotros somos todos monotributistas. Estamos completamente precarizados. No tenemos a Rete, no tenemos a Vinaldo. Eso no nos permite participar de la mesa paritaria. De hecho, a nivel gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad ha dejado afuera a nuestro sindicato, que es ATE. Y ahí nosotros no tenemos posibilidad de discutir. Y una de las cosas que queremos discutir es que con la inflación que está habiendo, la inflación planificada ya superó lo que está pautado. Entonces nosotros necesitamos poder planificar nuestros ingresos porque alquilamos, porque necesitamos vivir, entonces tenemos que poner una proyección respecto a nuestros ingresos. Entonces lo que pedimos es, por un lado, que nos garanticen de cuánto hace el aumento y si no nos van a garantizar eso, estamos en condiciones de pedir un Ainaldo o medio Ainaldo, digamos que nosotros estamos ya, nos correspondía este julio, correspondía el tercer Ainaldo, que no cobramos. Trabajamos acá aproximadamente un año, un poco más, y desde el día uno no podíamos venir a laburar cuando llovía porque no teníamos techo, no teníamos sillas, el baño se atasca, estamos hacinadas. Digo, las condiciones están así desde el día uno. Venimos dialogando como junta desde hace meses y no obtenemos ninguna respuesta. Y bueno, la última fue mandarles una carta exigiéndoles una respuesta concreta a las condiciones de hacinamiento en el portal, digo, a las compañeras, no tenemos lugares donde hacer las entrevistas, vienen muchas personas del barrio y no podemos atenderlas como se merecen, esto es un edificio público y no está en condiciones como para trabajar, aparte que somos monotributistas y eso es precarización laboral, como todas sabemos. Y bueno, decidimos hacer este corte para que nos oigan, básicamente, y nos den una respuesta. Para nosotros entendemos que este es el punto, digo, poder defender nuestros derechos, para poder defender los derechos de la gente con la que trabajamos, es por lo que creamos la junta interna, digo, por lo que luchamos también por nuestras condiciones y también para poder tener un buen trabajo con los vecinos, digo, si no, no se puede atender las demandas y no se puede tener un buen servicio estatal. Digo, nosotros somos el Estado y como el Estado tenemos que dar respuesta a las demandas de los vecinos y de las vecinas y en estas condiciones no podemos.